Muy buenos días, bienvenidos a ustedes en esta hermosa mañana, jueves 2 de noviembre, día de muertos, para los mexicanos un día de fiesta. Curiosamente, la muerte la festejamos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bueno que podamos ver las cosas de otra manera, de una forma tan linda. Si estamos muy felices de estar con ustedes, bienvenidos. Mis queridos amigianos, ¿vieron cómo venimos? Tal cual para la ocasión. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenida Claudia, bienvenidos todos. Buenos días, es un día de fiesta, mi querida Claudia. Se honra la vida celebrando a la muerte también. Estar vivo es un regalo. Y honrar a nuestros muertos, celebrar, bendecirlos, recordarlos a quienes ya se nos adelantaron, es una forma más de celebrar la vida. Y hoy, en este especial de Día de Muertos, honramos a los que ya se nos adelantaron en el camino. Por eso, ya lo veremos más adelante, nuestro altar de muertos cada año. Se pone en las instalaciones de Canal 28 y Radio Nuevo León, este altar, con todos los elementos que lo conforman. Ya le iremos platicando, pero para nosotros es un orgullo, un motivo de celebración, hacer este programa con todos ustedes. Claro que sí. Y el día de hoy vamos a hacer el altar en vivo, para que usted vea cómo se realiza este altar, cuáles son los elementos que tienen que llevar. Así es que si usted tiene ahí lo que tenga en su casa, acompáñenos y ¿por qué no poner un altar juntos? Yo quiero poner en mi casa, pero también es importante saber el significado de cada uno de los elementos, porque igual y veamos que pone flores y fotos y comía, pero ¿qué significa cada una de las cosas? Entonces, ahorita lo vamos a ver, como ven, si vamos a un reportaje con Paco, que él nos va a explicar muchísimo de estas cosas y más. Paco Garza, adelante. Iniciamos. Bienvenidos. Esto es Vida y Estilo. Día de Muertos. Dos de las celebraciones más importantes de México se realizan en el mes de noviembre. Según el calendario católico, el día primero está dedicado a todos los santos y el día dos a los fieles difuntos. En estas dos fechas se llevan a cabo los rituales para rendir culto a los antepasados. Es el tiempo en que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los familiares vivos y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares domésticos. La celebración del Día de Muertos, como se le conoce popularmente, también conocida como Noche de Muertos, se practica todo a lo largo de la República Mexicana. En ella participan tanto las comunidades indígenas como los grupos mestizos, urbanos y campesinos. En la región lacostre, los poblados en que la festividad ha cobrado más fama son Pátzcuaro, Sinsunzan, Janitzio, Iguatzio y Siragüen, entre otros. En Michoacán, la conmemoración del Día de Muertos es una tradición solemne que conserva esa genuina manifestación de profundo respeto y veneración a los seres que materialmente ya no existen y a los que, a través de la ofrenda, se rinden tributo. La región purépecha que rodea el lago de Pátzcuaro se llena de misticismo con esta celebración. Y es que la noche del 1 de noviembre, los pobladores de los pueblos esperan la llegada de sus seres queridos. Los lugareños se preparan para recibir a miles de visitantes que se dan cita para ver la forma en que los michoacanos festejan a la muerte. El ritual de velación que llevan a cabo muchas de las comunidades indígenas de la región del lago de Pátzcuaro ha tenido profunda reigambre y se ha realizado desde épocas ancestrales que los actuales pobladores siguen manteniendo con modalidades y ritos muy similares en lo fundamental, pero con variantes de acuerdo a sus propias creencias y costumbres. El 1 de noviembre se realiza la velación de los angelitos para honrar a los niños que han muerto durante el año anterior. Se ponen ofrendas y altares a los angelitos, generalmente en los cementerios locales. El 2 de noviembre se realiza la velación de los difuntos. La velación comienza por la noche del día anterior, con la preparación de las ofrendas que se han de colocar en las tumbas y concluye la mañana del día 2. Las honras empiezan con el novenario, que inicia nueve días antes, donde familiares y amigos rezan el rosario y piden por el eterno descanso del alma del difunto. Las mujeres y los niños ponen ofrendas de flores y comida sobre servilletas bordadas. En Pátzcuaro y otros pueblos de Michoacán se realiza el Festival de la Cultura de la Muerte, desde el año de 1993, una serie de eventos adicionales que incluyen exhibición de pinturas, actividades, fotografías, cine, danza y artesanía, actividades deportivas como competiciones de piragüismo en el lago, torneos de calaveras, concursos de poesía satírica sobre la muerte y humor negro y el concierto de la Basílica de Pátzcuaro, festival que se lleva a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre. Hay que considerar que la celebración del Día de Muertos, sobre todo, es una celebración a la memoria. Los rituales reafirman el tiempo sagrado, el tiempo religioso y este tiempo es un tiempo primordial, es un tiempo de memoria colectiva. El ritual de las ánimas es un acto que privilegia el recuerdo sobre el olvido, aunque las particularidades de esta tradición varían en las distintas regiones, siempre está acompañada de alegría, recuerdos, danza, cantos, plegarias, juegos y comida, con lo cual la muerte se torna en un hecho inolvidable pero no temible, una pérdida corporal pero no una tragedia que implique un drama nostálgico, al contrario, es una fiesta por los que ya no están, pero una vez al año regresan de visita, sin necesidad de un mapa, guiados por el reflejo del lago de Pátzcuaro, para ubicar un camino encendido de velas y cantos y todo el mundo se esmera como anfietreo, con lo mejor que tenga, porque luego de la corta visita, los difuntos continuarán su camino en el más allá hasta el próximo noviembre. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. ¿Qué manera mejor de festejar a nuestros fieles difuntos que divirtiéndonos? Y el realizar un altar de muertos, compañeras, también es una forma de divertirnos. ¿Y qué mejor hacerlo en familia, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos? Es como un homenaje. Exactamente. Esa es la palabra, es un homenaje a nuestros difuntos. ¿Qué hay en el primer escalón, Jerry? Vamos con el primer escalón. Ya sacó el acordeón. Ya, claro, obvio. Dice, el primer escalón se pone la imagen del santo o virgen de la devoción, para tener la libertad del alma, por si acaso se encuentra perdido. Por ejemplo, ¿a qué santo veneraba el difunto? ¿A San Julita Estadeo? San Julita Estadeo, la virgencita. La Santa Cruz. Vamos a ponerlo aquí, en el primero. ¿Qué vamos a poner aquí? Muy bien. Vamos a prender la vela. Prende la vela, prende la vela. Y ahí está. Mira. Qué bárbara, Claudia. Como tengo años de no fumar, gracias a Dios, Jito. Pues ya no sé ni cómo se pone. Pero no fumo. Así, ahí está. Ahí está. Y este es San Julitas, que hace muy poco fue su santo. Sí, sus actividades. Sí, ahí está. San Julita Estadeo. Y luego viene el segundo escalón. ¿Qué tenemos en el segundo escalón? Se va a colocar un sirio o una veladora, que es la flama de la luz. Si quieren subirla a la que acabamos de prender. Creo que igual puede haber como cierta flexibilidad y poner las veladoras igual en todos los balones. Pero ¿por qué la veladora? La veladora es la flama, es la luz, la fe y la esperanza que guía en este y en el otro mundo. Qué raro. Además, ahí mismo vamos a poner un vaso con agua. Ahí está. Lo vas decorando con florecitas para que se vea bien. Es que de veras, muchachas, ustedes. Ay, qué hermosa. La flor de cempasuchi, que es tan típica. Una flor que nace en México, es originaria de este país. Y también se va a poner en este escalón el agua. El agua y es porque las almas vienen sedientas después de un largo recorrido y también necesitan asiarse. Para las dos cosas es el agua. Y también se pone un espejo para que esta alma se vea y no olvide que ha muerto y es evitar que se quede en este mundo. ¿Una espejo? Un espejo. No, un espejo. Ahorita lo conseguimos. Aquí está el espejo. Ahora el tercer escalón. ¿Podemos hacer ahora el tercer escalón? El tercer escalón. Pregunto a mi productora. Sí. Ok. Es la sal. La sal. Ahí está la sal. Vamos a poner la sal. La sal se utiliza como símbolo de la pureza. El tercer escalón puede estar dedicado a los niños. Sí, es la purificación del espíritu. Exactamente. Y es dedicado a los niños que se encuentran en el purgatorio. Igual, Miguel, lo puedes dejar en la casuelita. Exactamente. Bueno, así está bien. Y obviamente algo que no puede faltar en el altar, obvio, son los retratos de nuestros queridos difuntos. Así es. A quién se le está dedicando este altar. Cada año, como les decía, se pone un altar. Raúl Franco lo pone aquí en Canal 28 y en Radio Nuevo León honrando a nuestros compañeros que se relataron en el camino. En primer lugar a un grande de la comunicación, no solo aquí para TV Nuevo León y Canal 28, sino para todo México. Don Mario Agredano Brambila. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Maestro. Y que seguro estoy convencido que hoy el Día de los Files Defuntos anda por aquí con esa hermosa búsqueda. Disfrutándolo. Maestro de la comunicación. Y de la locución lo vamos a poner aquí. Y luego pues también tenemos obviamente a nuestro querido Raúl Ramos que bueno, pues el Lodbibs por siempre va a ser parte de nuestra vida, de nuestra infancia por muchas generaciones que también partió hace poco tiempo y también tenemos este altar dedicado para Raúl Ramos. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Nuestro querido Raúl. Otro, otro de los grandes, mi querida Claudia, mi querida Alma, es Don Humberto Romo Medina, el gran capitán, ¿recuerdan a él? El capitán 3. El capitán 3. Y que formó parte muy importante del programa Ayer y Hoy. Sí, acá está por muchos años. Por muchos años. Un hombre que hizo historia en las noticias aquí en todo Nuevo Lío. Lo voy a poner. Y bueno. Me quiero atravesar, o te lo paso a mí para ponerlo allá y que más o menos vaya quedando. Bueno, otro señorón, aquí tengo a otro grande que hizo de TV Nuevo León, de Radio Nuevo León, algo muy grande. Nuestro querido Lacho Pedraza. Lacho Pedraza. ¿Saben cómo entre broma y broma, bueno, tenías todo, todo que aprenderle a Lacho Pedraza, pero entre broma y broma daba su hora de salida y decía, vámonos, que aquí espantan. Lacho tenía razón, pero hoy no vengas a espantarnos, Lacho, tenemos tu altar. Te honramos así, celebramos tu vida y agradecemos todo lo que nos enseñaste a los locutores de Radio Nuevo León. Nuestro querido Lacho Pedraza hizo una época en la locución en Monterrey allá en los setentas. ¿Quién nos lo recuerda? Así es, así es. Bueno, grandes compañeros que estamos recordando. Acá tenemos también, miren, a nuestro querido Cuevas, que dejó este mundo o este plano hace algunos meses. Muchas culturas, muchas cosas que nos dejó el señor, gran, gran, un señor que hay que prenderle muchísimo. Sí, lo vamos a colocar también en este altar. Tenemos también grandes personalidades que trabajaron aquí en esta gran empresa, que viene siendo Lupita Treviño. También tenemos. Sí, Lupita Treviño es una mujer que todos quisimos, que todos admiramos, porque siempre tenía una sonrisa, algo positivo que platicarnos, siempre con el afán de ayudarnos. Fue una administradora de Canal 28 por muchos años. Siempre tuvo varios puestos aquí en este canal y de verdad siempre la recordamos como lo que fue y como en vida. En vida, eso es lo importante, recordar a las personas con las cosas buenas, con las cosas lindas que nos dejaron y lo otro va, se acabó. Claro. Por eso cuando una persona se va, siempre hablamos de lo bonito, porque qué bueno. Porque además nos vamos sin nada, ¿eh? Otro personaje. Dios nos trajo al mundo, pero lo que dejamos es las enseñanzas y las actividades compartidas. Otro gran personaje que todos los que hemos trabajado aquí en Canal 28, en TV Nuevo León, o como le hemos llamado durante muchísimos años. ¿Quién es? ¿No, papi? ¿Quién es? Sí, papi. El papi. El papi, José Eusebio Solís Montiel. ¿Por qué le decíamos el papi? Porque él decía papi de manera cariñosa a todos. Te ponía el micrófono y decía, a ver, papi. Y te acomodaba el micrófono. Bueno, entonces, don papi, que dejó este plano también hace que será unos dos años, más o menos. Más o menos. En paz descanse, papi. Yo creo que todas esas almas andan de andar aquí en Canal 28. Ahorita aquí andan. Muy felices. Y me tengo así como la piel chinita. Y al rato vamos a colocar comida, porque no puede faltar en un altar de muertos, la comida preferida de estos queridos amigos, compañeros que se nos adelantan. Como Antonio Torres Palacio. El maestro Alejandro Fernández. En paz descanse también. Agapito Saavedra. Don Agapito. Fernando Medina. Ay, mi querido Fer Medina también. Muchos años trabajó en Radio Nuevo León. Pues se fundó Radio Nuevo León nuestro querido Fer Medina. En paz descanse. Nuestra querida Luz María Guerra. Ay, Luz. Sí, también. Se fue muy joven. Muy joven. Tan linda. Y con una sonrisa siempre bella y siempre amable y siempre contestando los teléfonos de una manera. Y recibiéndonos a nosotros como empleados, como compañeros, pero también a las personas que venían de visita. Y nos dejó de herencia a Berta. Berta. Berta hermosa. Bárbara. Que en paz descanse. Normita le echo muchas ganas. Muchísimas ganas. Siempre tan deportista, tan buena compañera, tan buena mamá. En paz descanse. Bueno, tenemos también a otro gran compañero, Narciso Velasco Sánchez, un chicho, un hombre también muy trabajador, siempre echándole muchísimas ganas al trabajo. Y eso es lo que hay que recordar. Las cosas buenas, las cosas positivas de todas estas personas. Y bueno, dos grandes que se acaban de ir, mi querida Claudia. Mira, don Pepe Charanga, esposo de nuestra querida amiga Luisa Fernando Patrón de Grupo Taller, el fundador de Grupo Taller, dejó hace algunos días este mundo. Pero está cantando y tocando su guitarra. Pues claro, ¿cómo lo dejó? Él está feliz. Lo dejó como a él le gustó. Nos deja todo su legado musical. Exactamente. Muchísimas gracias y que en paz descanse, Pepe. Y mira, y pues ¿quién más? Hace poquito, la semana pasada, Rosaura Barahona, una mujer inteligente, proactiva, dando siempre grandes consejos. De verdad que todos nos la llevamos en el corazón porque realmente es una señora que dejó un legado divino. La maestra de maestras, las letras de México, o de todo México, pues están de luto todavía por una gran pérdida. Una mujer que nos dejó sus libros. ¿Y qué? ¿Escribió toda su vida? ¿Es escrito? Toda su vida nunca dejó de escribir. Yo creo que salía de su muerte. ¿Y sabes qué era lo más importante? ¿Qué? Que era una mujer de mente libre. Ah, sí. Sí. Aceptaba a todo mundo y respetaba las creencias, su religión, su sexualidad de una manera libre. Hermosa y con una familia aparte muy bonita también. Muy bonita familia. Vamos a hacer una pequeña pausa en un momentito que nos indiquen, todavía no, ¿a dónde crees que vas, Claudita? Le dijo la muerte un día. Pues a mí no me agarras, Catrinita chula, ¿eh? No, todavía no, todavía no. Todavía nos falta un muy, muy buen rato. Algo muy importante es la comida. La comida es muy importante y se dice por ahí que uno al poner la comida en el altar debe estar comiendo. ¡Ah! ¡Qué cierto! ¡Qué delicioso! Eso, eso ya lo agregaste tú. Alma, eso ya se lo agregó. Sí, pero sí, claro. Debes de darle una mordidita para saber si está buena para el difuntito, no está bueno. Ese lo pone aquí. ¿A quién le ponemos estos deliciosos tacos? Yo creo que los taquitos y los nopalitos les gustaban a todos. Ponlos aquí en medio. Bueno, a don Lachito seguramente y a Raúl Ramos le encantaban. A mí se me antojó darle una mordida. ¡Ay, a mí la autas! Unas flautitas para allá, para allá. Unas flautitas para allá, para allá. Allá pones a la salupita. ¡Ah! Le encantaban las flautitas a Lupita. Aquí está para congraciarla y apapacharla. ¡Mira nomás qué delicia! ¿Qué es eso? Los tamalitos. Unos tamales, unos tamales deliciosos. ¡Ay, tamales! Pónselos a Lucy. A Lucy. Lucy le gustaba el tamalito. Tamalito norteño, sabroso, de frijolito, de carnita. Todo lo que quería pagar. Y el pan, el panadero con el pan. Ahí viene la fruta primero. La fruta. La fruta que no puede faltar. La guayaba, las cañas. La caña, qué rica. La caña que también es parte de... Ahí está. ¡Ay, qué bárbaro! Mira qué delicia, más fruta. Ah, pero oigan, pero si saben que esto no se puede desperdiciar y uno se lo debe de comer después. O sea, cuando se termina, ¿cuánto tiempo se deja puesta el altar? Cinco minutos. ¿De qué? Para que no se enfríe la comida. Aquí, ponlo en medio, en mero y medio. El pan de muerto que como sabemos es típico en esta temporada. No puede faltar. La bolita del centro, amiga, acuérdense que representa el cráneo. Y los otros, pues los huesitos. Eso es el significado que tienen. Este pan de muerto está elaborado por nuestro chef, que en un momento más le vamos a decir cuál es la receta. Nuestra productora le está metiendo, le está hincando el diente, como dice. Ay, ay, ay. Mira nomás, ¿de dónde sacaron esta comida? Don Quirios. Don Quirios presente. Siempre aquí en Vida y Estilo. No, Claudia, Claudia. Si usted quiere comer delicioso, vaya con Don Quirios. A ver si así me invita. Y te picha. Y ahorita me cobran el comer. Y aquí tenemos la milanesa de pollo, que seguramente a Don Humberto Romo le ha de haber encantado. Entonces vamos a ponérsela aquí. Con un chile verde. Ay, qué rico. Qué rico. Bueno, yo sigo poniendo flores por todos lados. Está bien, amiga. Mira, se falta en el último escalón, en el séptimo. Vengo para acá porque aquí es donde nos hace. La cruz que no puede faltar. Algunos altares también utilizan un arco muy especial que se puede rodear de este empazúchil. Y más panecito de muerto. Flor típica de la... ¿Cómo dónde le haría falta? A ver, a Ojo de Buencubero. En este, aquí al centro. ¿Puede ser al lado de Normita? Ahí le voy. Le voy a atravesar. Si está en medio la cruz. Le doy la espalda, le doy la espalda. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Más flor de zempazúchil. El pan se me hace que quedó muy pegado, ¿no? ¿Qué quedó pegado? El pan. El pan. ¿Dónde lo ponemos? Ponlo más allá. Ah, ese quedó muy exacto, alineado con el otro. La cajeta coronado. Mejor allá, gracias. Para los que le encantaba el dulce. Andale. La cajeta de Celaya para los diabéticos. Hola. Maestro Alejandro Fernández. Hola. Claudia Betín. Y más flor de zempazúchil. Oigan, ¿saben quién nos faltó? ¿Quién? Que a veces conseguimos. Nos faltó nuestro querido Betín. Ah, sí. Y nuestro querido Gabriel Gracia, que también fueron dos partes importantes dentro de los personajes infantiles de Canal Betín. Bueno, les honramos. Ahorita, ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Y ahorita buscamos su foto. En esencia están. Claro. Vamos a traer la foto. Y a usted, ¿a quién le rendiría un altar de muertos? Usted, ¿a quién honraría con un altar de muertos en casa? Ahora, ¿se pueden hacer a todas las escalas? Así es. Es uno grande, pero en casa, si tienes menos espacio, la haces pequeño. Un chiquito, una mesita. Incluso en una maqueta, en una mesita. Sí, pueden hacerlo. Las escalabelitas nos faltan. Año con año, pues a lo mejor en la familia ha fallecido, pues el abuelito. Y cada año se lo ponen el abuelito. Perfecto. Oye, se agregó alguien más, desafortunadamente. Bueno, lo van componiendo ahí. Le digo a mi marido, no, pues eso no tenemos que hacer un altar bastante grandecito. ¿Está chueca? Sí, está chueca, está chueca. Ahí está. La cruz. Ay, qué bárbaro. Qué bonito está quedando este altar. Oye, está bonito, pero aparte está divertido. Sí, está súper divertido. Les había tocado poner un altar alguna vez en casa o en la escuela de los hijos. No, en la escuela de los hijos. También, digo, aquí cada año vengo, lo veo, me tomo la foto, pero ponerlo, ponerlo, lo que se dice ponerlo. Bueno, ahora, estas son las calaveritas típicas de nuestro México que nos van a, algunas hasta el nombre les ponen. Oigan, un trióloga, pero usted no me va a dejar morder. No, te voy a dejar. No, es pura azúcar, criaturita del señor. A ver, es de adorno. Vamos a poner algunas en el primer nivel, les parece, porque está dedicado a los niños para que gocen y se diviertan. Pero también, algo muy importante en esta fiesta, en esta gran fiesta, es las calaveras que hacemos para, para, para platicar de la gente que está viva todavía. Es maravilloso, tener el ingenio mexicano en donde hacen las calaveras con las características de algunas personas. Las calaveras se las hacen normalmente a las personas vivas, ¿eh? Ah, claro. No se las hacen a las personas vivas. Fíjese que aquí tenemos un compañero, hace muchos años, él trabaja primero en radio, haciendo deportes, luego en televisión, Homero Chávez, que le encanta hacer calaveras cada año y este año no fue la excepción. Al rato vamos a leer, ya escucharán las calaveras tan simpáticas que hace Homero. Nos hizo una cada una, nosotros ahorita las vamos a ver, las que él nos hizo, gracias. Qué lindo, porque, gran detalle, porque la verdad es, a mí sí me ha sido un honor que te hagan una calavera. Ah, claro, qué bonito. Entonces, la verdad, es como la semana pasada que nos la hicieron también, ¿te acuerdas? Sí, muy padre. Se las vamos a poner por ahí en Facebook para que las lean. No nos dejarán comer un poquito de dulce. Ay, no, ya estás igual que Jerry, pues, ¿cómo? ¿Qué quiere? No se come lo que se pone en el altar, se come después. Pero si ellos siempre son muy lindos y muy lindos. Bueno, eso sí, muy lindos. Está bien, cómete una. Lo ponemos así. Cómete una, ¿qué es? Una bolita de leche. Una bolita de leche o una de, no, pero se lo voy a dejar ahí. Bueno, este es nuestro altar de muertos y a usted, ¿a usted qué le parece? ¿A usted a quién le va a poner un altar de muertos? Todavía está tiempo, puede hacerlo, tiene todo el día de hoy para que se lo pueda poner. Hay quien lo pone en casa, hay quien lo pone en el mismo cementerio, se los ponen ahí. Cuando tú dejes este plano terrenal. ¿Me vas a poner papayita? Papayita. Manzana, durazno, plátano, también me gusta piña, ¿ok? Me parece muy buena idea. Pero, ¿cómo ven si vamos a un corte? Vamos a una pequeña pausa. Y regresamos, porque tenemos mucho más del día de muertos. Como dice Claudia, hay un titi. Un titi, puchal de temas y de invitados. Sal de gusano naranja, entre bailarines, celebrando a lo mexicano, festejando el hecho de estar vivo. No llames al cola lo que hay en mi copa. ¡Ey! Ya regresamos, me pescaron con las manos en la masa. Pues sí, regresamos y regresamos con esta fiesta de Día de Muertos. Y qué mejor que celebrar esta gran, ahora sí que válgame la redundancia, celebración con mi querida y muy ponderada amiga, Elida Reina y su grupo Avante. Un aplauso fuerte, señores. ¡Despierte! ¡Eso! Querida Elida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, platícame, platíquenme todos ustedes qué andan haciendo. Claro que sí. Nosotros somos Elida Reina, grupo Avante, somos de Texas y estamos aquí de promoción, pero también vamos a tocar aquí con Grupo Sólido y Signo. Este sábado, el 4 de noviembre, nos vamos a presentar en Vaqueros Western. Queremos invitar a todo el público. Todavía hay boletos disponibles. Y pues, felices de estar aquí. Pero platíquenme, es que tu acento me encanta. Gracias. Ese acento es muy sabrosón, es muy rico. Pero platíquenos acerca de la música que ustedes hacen. Claro. ¿Qué es lo que va a ver la gente en este evento? Bueno, la música, como te dije, es Tex-Mex Tejano. Nosotros originalmente somos grupo Tejano. Y ya tenemos trayectoria de 20 años o más de 20 años en la música. Tejana, hemos ganado premios, you know, y un Latin Grammy también hace unos años atrás. Sí, tenemos mucha... Tienen mucha trayectoria. Tenemos experiencias. Ahorita me están comentando, me están mandando por redes sociales que nos presentes aquí a los galanes, porque las chavas quieren saber qué onda con ellos. Sí, claro que sí. Vamos a comenzar. Soy Nicolás y toco los teclados. Acordeón. Lalo Reina y toco la batería. Tu tremeño, te colgamos esto y la guitarra. Lalo Reina y tú, ¿qué son? Es mi esposo. Ah, con razón. Así es. Pero yo soy reina de nacimiento y él también. Ah, sí. Los dos somos reina. Los dos somos reina. Fue pura casualidad. Casualidad. Pero pues ahí andan juntos para todos lados. Sí, así es. Ahí la traes bien checadita y que nadie se te repase. Ok. ¿No? Sí. ¿Todos son cayos? ¿Y todos los demás son casados? No. ¿No? No. ¿Soltero? Soltero. ¿Soltero, soltero, soltero? Divorciado. Divorciado. Felizmente divorciado. No, el Día de los Muertos también es eso. Bueno, y vamos a escuchar, a platicar más acerca de toda esta trayectoria que tienen, de lo que han hecho, de lo que significa para ustedes México y traer su música para acá. Pues es un orgullo finalmente venir a, sí, venimos cada año, cada seis meses. Venimos el año pasado, tocamos aquí en Far West, pero esto lo que vamos a hacer el sábado es realmente algo muy bonito porque fuimos de gira con Grupo Signo por un año en Estados Unidos y ahora vamos a tener, vamos a traer, no la gira, sino que vamos a compartir con nuestros hermanos de Grupo Sólido y Signo, estábamos con la misma disquera, hemos trabajado juntos por muchos años. ¿Sabes que tienen también un dueto con la fiebre loca? Así es, mañana voy a, vamos a hacer el video, vamos a grabar el video en los estudios de Fiebre Loca y fue algo muy bonito, ellos eran fans, bueno nos platicó Edgar y Nachito que eran fans desde que estaban chicos, so ahora nosotros somos fanáticos de ellos, so, sí. ¿Cuál es el sencillo que están ahorita promocionando? Una canción que conoce todo el mundo, es una canción de Jessie and Joy, ellos la hacen en el estilo de Jessie and Joy y nosotros la grabamos en ritmo cumbia, al estilo único de Elida y Adelante. Es la de corre. Corre, corre. En un estilo acá, Tex-Mex, un sabrosón, qué rico, se ha de escuchar muy padre para esta época de Navidades y todo eso, tener este sencillo, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues tenemos en redes sociales, también tenemos el Facebook y todo, pero vamos a tener el CD de venta este sábado o también iTunes, tenemos disponible en iTunes, Spotify, pero también quiero invitar a mis amigos que vayan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todo. Elida Reina y Avante Fan. Elida Reina, yo los veo que están muy calladitos todos, para mí que tú les con el látigo, eres mala con ellos, ¿verdad? No, es que no entiendan mucho el español. ¿No entienden el español? Sí, sí. No es que no entiendan, no lo hablan, o mucho, un poquito. Y yo no lo he almorzado, sí. Ah, no he almorzado. Pues ahí tenemos ahorita de los difuntos o nuestro chef nos va a hacer un panecito de muerto y un champurrado. ¿Saben lo que ustedes creo que es un champurrado o no? Sí. El champurrado es como un atole de chocolate, una bebida con leche y masa. No sé por qué les hablo así, como si fueran sordomudos, pero está muy rico. Entonces ahorita los invitamos para que lo prueben. Pero nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Algo más que deseen agregar, algo más que les deseen decir a sus fans que nos están viendo. Claro que sí, que los queremos mucho a toda mi raza de aquí de Monterrey y nos vemos este sábado con los amigos Grupo Sólido, Signo, Elida y Avante, 4 de noviembre este sábado. Y que no se pierdan de esta canción de Corre. Elida, antes de despedirnos, ¿por qué escogiste o por qué escogieron este tema de Corre? Es un tema muy, muy bonito. Bueno, pues mucha gente nos conoce por Tex-Mex. Entonces ya después de 20 o más años en trayectoria, estamos listos a ser algo diferente, alcanzar otros fans que quizás nunca habían escuchado o oído de Elida y Avante. So, fue una idea de la compañía de Isquera, o sea, la compañía de management. Dijo, vamos a grabar la canción y nos encantó la idea de ser algo diferente, ya que todo el mundo sabe la canción y es un espacio para entrar, o sea, gente que no ha escuchado la música de Elida y Avante, ahora va a decir, oh wow, a ver, a ver, a ver, ¿quién está tocando esa canción, cómo está? Y luego van a, van a querer escuchar la música nuestra, que ya tenemos más de 15 discos bajo de Elida y Avante. Y yo creo que van a venir otros 15, 15 discos más. Ay, ojalá, si Dios quiere. Y nuevamente, ¿dónde se van a presentar? Este sábado, 4 de noviembre, en Vaqueros Western, con nuestros amigos, Grupo Sólido, Signo e Inicio también. Y pues, ahí nos vemos y también pues Elida y Avante nos vamos a presentar. Elida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Avante también, muchísimas gracias. Gracias. Pues vámonos cantando algo aquí entre nosotros, ¿no? Con esto nos despedimos, no se vayan, no le cambies, estamos en vida. Adicta al veneno, que tienen tus besos, que quema tan lento, después me revives, si dices te quiero. ¡Bravo! 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 Y nosotros seguimos celebrando la victoria. ¡Bravo! ¡Bravo! Fieles y santos difuntos, ¿verdad, Valdomero, Valdomero Luna, bienvenido, Val? Gracias, Clau. Efectivamente, pues hay que estar con ellos hoy y siempre. Claro. Pues son parte, fueron parte nuestras y hay que seguirlos teniendo con nosotros. Realmente nadie muere porque sigue vivo en nuestros corazones. Cuando se olvidan de ellos es cuando mueren. Exactamente, y es así como México los revive día a día. Valdomero Luna, la temporada, vamos a entrar en materia, la temporada preinvernal es otoño, las alergias, la gripe, hoy tu jugo es especial para prevenirlo. Exactamente, es un antigripal porque hay mucha gente ahorita, el hecho de estar triste, de estar melancólico, les recordar este momento, nos baja las defensas y nos ponemos, nos enfermamos. Claro. Entonces, esto es para estar bien el resto del año. Es un jugo antigripal. Antigripal. ¿Qué ingredientes necesitamos, Valdomero? Y usted, mi reina, señor, tome nota. Sí, mira, necesitamos un vaso de jugo de naranja. Sí. O mandarina. Tres, cuatro guayabas. Dos, tres rabanitos de bola. Un dientito de ajo. Dos cucharadas de arándano. Y el jugo de cuatro, cinco limones. Fíjese que es sabia la naturaleza, Valdomero, no me dejarás mentir, todo lo que mencionaste son ingredientes de temporada. Es correcto. ¿Verdad que sí? Exactamente, por eso es que esta temporada es para prevenir todos los problemas. Claro. Cada estación tiene lo que necesita esos cuatro, tres, cuatro meses. Juguito de mandarina o juguito de naranja, obviamente natural, vamos a prepararlo, Valdomero. Claro. ¿Qué te parece? ¿Y el ajo por qué, Valdomero? Mira, el ajo es un excedente antibiótico que te previene de muchas infecciones. Entonces, cuando hay problemas de gripa, hay infección en la garganta. Entonces, eso lo previene. Muy bien. ¿Ok? Vamos a agregar la guayaba. ¿Con todo y cáscara? Con todo y cáscara. ¿Pero le quitaste sus semillitas? Le quitamos, sí, puede ir con ello, nomás que lo licúan y lo cuelan, porque la semillita normalmente al apéndice es la que nos puede afectar. Claro. O si alguien tiene problemas de estreñimiento con la semilla, le va muy mal. Muy bien. Aquí están los rabanitos. ¿Cuántos rabanitos? Recuérdanos, por favor, Valdomero. Cuatro rabanitos. Cuatro rabanitos. Da igual con su cascarita normal, como te lo comes en ensalada. Un dientito de ajo. Peladito, ese sí. Sí. Ajo peladito. Una cucharadita, dos de arándano. Valdomero, mucha gente le tenemos miedo a tomar así el ajo por el aliento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí vamos a masticar un poquito de hierbabuena o menta o perejil y con eso se inhibe. Después de tomar el ajito así, nos echamos algo de mentita. Mentita y sin ningún problema. Bueno, perfecto. Vamos a hacerla. ¿Eso qué es? Limón. El jugo de limón. El jugo de limón. ¿Cuántos limones? Cinco, seis limones. Muy bien. Todo a la licuadora. Agregamos el jugo de naranja, mandarina. No, hombre, va a quedar delicioso. Este jugo lo recomiendas para prevenir catarros, gripas, pero ¿cuándo y cómo lo tomamos, Valdomero? De preferencia, vamos a tomarlo una vez por la mañana, todos los días. Vamos a licuarlo. Treinta días. Treinta días, una vez por la mañana, en ayunitas y a gusto. Y como dicen por ahí, ¿y quién te pegó? Dale, Valdomero. Claro. Ah, caray. Eso, andabas haciendo un falso contacto. Falso contacto. Para niños y para adultos, ¿verdad? Para todo mundo. Para adultos mayores también, todos. Sí. Para prevenir la gripa, el catarro, todo bien molidito, por treinta días. Una vez al día, un buen vaso. Mira cómo ando toda ronca, Valdomero. Sí, esto te va a ayudar. Pero ¿sabes qué me dijo el otorrino? Que es alergia también a la temporada. Sí, hay mucha gente que tiene ese problema ahorita. Y una que trabaja con la voz. Todo el santo día estoy hablando y Jerry no me dejará menter. Anda, andas todo tosijoso, mi Jerry. Ando malo de la... Tocitoso. Tocitoso. Sí. Este jugo te va a ayudar. De veras. Claro. ¿Verdad que sí, Valdomero? Sí. Pues ándele, Valdomero. Ya me urge. Sírvanos el primer vasito, mi Valdomero. Sírvanos el primer vaso. Y mientras tanto, le preguntamos dónde lo localizamos. Sí, claro. Mira, yo estoy en Espinosa, 239 Oriente, Cruz Ungaliana, en el centro de Monterrey. Muy bien. O me llaman al 8040-9199-8478-8185. Gracias, Valdomero. ¿Usas Facebook? Sí. Bueno, pues está en pantalla todos los datos para que usted lo calice al mejor amigo de la naturaleza. Claro. Nuestro querido Valdomero Luna. Decimos salud. ¿Cómo tiene? ¿Qué dice? Aquí arriba. Salud. Salud. Muchas gracias, Valdomero. No, al contrario. Nosotros tenemos mucho más que presentar. Claro. No le cambies. En un día como hoy. Sí, efectivamente. Salud, Valdomero. Salud. Continuamos vida y estilo. ¿Quién dijo yo? Gustán. Qué roncando. Te vas a sentir muy bien. Vámonos. Vámonos de este lado. Porque voy a ir con mi querida. No. Fíjate que no. Mi querida alma. Cendejas, claro. Adelante, muchachos. Es que fue. No me voy. Ay, no me voy. Hola. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Muy buenos días. Ahorita te vas a platicarnos un tema bien interesante. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué te tengo que decir? Me da vergüenza. No, dímelo, dímelo. Me da pena. Bueno. Es que no quiero que te vayas a enojar conmigo. Pero, ¿por qué me voy a enojar? Porque mira, luego las personas, uno quiere hacerles una broma. Tú sabes que yo te quiero mucho y te respeto. Y me da pena decirlo esto al aire. ¿Qué vas a decir? Pues es que te hicimos... Ay, alma. Pero no te vas a enojar. No. ¿Segura? Segura. La amistad va a seguir igual. Igual, igual. Te hicimos una calavera. ¡Hala! Una calavera y espero que... Tú sabes que las calaveras mexicanas siempre sacamos, no los defectos, pero sí las cosas más... De la personalidad. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Claro que no me voy a molestar. ¿Segura? Al contrario, es un honor para mí que me hayan escrito una calavera. ¿Por qué me la escribió? Bueno, pues vamos a ver a nuestro querido amigo Homero Chávez, que ese fue el que nos hizo esta calavera. Y bueno, pero no te vayas a enojar, Alma. No, no, no. Hay que recordar, tenemos que seguir con el humor. A ver, vamos a escuchar. El panteón hizo una fiesta, pues llegó su amiga Alma, Chaparrita Cuerpo de Uva, pero de ahí no se salva. La calaca la llevó, pues nutrióloga no tenía, y como mal se alimentaba, de ella amiga sería. Que la muerte de esta chica no se quede en vano. Y si fuera así, la calavera, pues que llame a César Lozano. El chisme lo trae en la sangre, pero ahora también en el 28. El amor hacia su esposo, dicen que es amor jarocho. Alma descansa en paz. Ay, qué bonito, sí me gustó. Ya te dije que es como un homenaje. Un homenaje. Pero te dijeron chismosa. No importa. No es cierto. Al rato te hablo para platicarte. Ándale, sí, espero la llamada. Graciela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. El tema es muy interesante. ¿Cómo hablarles a nuestros hijos del Día de Muertos, de los muertos y de todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, buenos días. Sí, para los niños también es algo novedoso. En realidad los niños lo ven todo como un juego. Porque desde que acá en el norte se combina una cosa con el Halloween y otra cosa con el Día de Muertos. Para los niños es un juego en realidad. No hay como esta parte que en ocasiones la gente dice, oye, es que el Halloween es de otro país, no lo deberíamos utilizar. Sin embargo, los niños todo lo ven como un juego. Ahora, ¿qué es lo conveniente? Como mexicanos podríamos explicarles a nuestros hijos y a los niños cuál es la tradición para que como mexicanos también ellos vayan incorporando estas tradiciones y vayamos también haciendo la honra a los muertos sin que sea algo como de miedo. De miedo o doloroso. O doloroso. Sino que podamos también ver que en el Día de Muertos es una honra donde estamos agradecidos, donde estamos reconociendo lo que dejaron estas personas que ya no están en vida, que están en otro plano y que podríamos explicarles a los niños de una manera sencilla, como lo ven, de tal forma que en otro momento vayan creciendo con estas tradiciones y que en el norte, para nosotros, nosotros crecimos más con otras tradiciones por estar pegados aquí a Estados Unidos, americanos. Y que pues ahorita es cuando más se ha estado incorporando aquí en el norte la tradición de celebrar el Día de Muertos al centro y sur del país. Es una festividad enorme, enorme, enorme de días, de días. Y se juntan como si fuera fiesta, como Navidad, ¿no? Como de toda la familia del fiestón. Entonces, tal vez aquí es algo que se está incorporando ya incluso en las escuelas, estar haciendo el Día de Muertos, algo que no se vivía años atrás. Concursos de Catrinas, concursos de Calaveras. Sí, eso está súper padre. Y bueno, ¿qué mejor el empujón que nos dio Walt Disney con esta nueva película de Coco? Sí, eso está muy linda. Es una forma de explicárselos también a los niños, ¿no? Exactamente. Es una manera de honrar, que al final, ya viéndolo antropológicamente, que de dónde viene, que si es algo indígena y prehispánico, o si es algo, estaba leyendo, que viene de los franceses, que es algo más bien religioso, del catolicismo, pues será, oye, ahora sí será el cerebro de dónde vendrá. Exactamente, al final de cuentas, sí es una tradición que ya tiene muchísimos años aquí en México. O sea, es que México está catalogado como algo típico. Si viene de otro lado, pues México lo adaptó, lo arraigó y se nos quedó. Y se incorporó. Y al final de cuentas, como mexicanos, siempre hemos tenido el humor negro, ¿verdad? El humor de, me río de la tragedia y entonces por eso los mexicanos somos como, con este humor de la trágica comedia. O sea, me río de mi propia tragedia y disfruto. En vez de estar vencido o tirado al dolor. Al dolor, a la tragedia. Sí, entonces me uno a mi familia y reconozco que si hay un dolor, tampoco se trata de evadir. Claro. Ojo, esto es importante. Pero bueno, ponerle un sentido lindo de adornarnos, de reconocer que siempre está la muerte. Desde el momento en que hay vida, hay muerte. Como decir, luz y sombra, siempre está la muerte presente. Ok, y entonces eso está súper lindo. Sí, como decías, por ejemplo, estados como Michoacán, ahí es, bueno, es una fiesta en verdad. O sea, por ejemplo, hoy nosotros trabajamos. Allá no trabajan. O sea, el día se dedica a honrar a los muertos. Totalmente. Y hacen en los pantones, lo que te decía, aquí podemos poner en casa el altar, pero allá van y lo ponen. Es más, ya se hace como concursos. Sí. A ver quién lo pone más lindo y más llamativo. Quién decora más la tumba. Exactamente. Y qué padre que a los niños les vayamos inculcando ese tipo de cosas. Así es. Entonces, si tú estás ahorita en casa y tienes hijos en vez de, o trabajas con niños, en vez de ver que sea algo de miedo, yo, como alguna gente lo puede ver, como es algo de miedo, solamente es platicarles que el día de muertos es un honor, es un honor de reconocer a los que ya se fueron y que podemos siempre integrarlos en nuestro corazón. Y yo me quedo en la vida, a vivir, a bailar, a disfrutar, a comer, a estar en el amor. Que aparte es como el homenaje también para ellos, mi homenaje hacia ellos es vivir, es disfrutar, es estar. Exactamente. O sea, tú te fuiste, te honro, te quedas en mi corazón y yo me quedo en la vida. Ok. Entonces, irle platicando eso a los niños, ahorita tenemos el apoyo, como decía Jerry, bueno, pues con la película hay un apoyo para irse lo platicando más fácil. Pero los niños entienden la muerte, como cuando ven que murió su mascota o que falleció el abuelito de su amiguito. O sea, los niños van entendiendo la muerte. Somos nosotros los que le tenemos miedo. Sí, y cuando lo queremos evadir. Evadir. ¿Cómo cerramos con esto? Aparte de que nos digas tus datos. Claro que sí. Pues platicarles amorosamente a los niños que la muerte es algo natural, como vivir, o sea, como cuando llega un bebé aquí a la vida, morir es algo natural. Platicarles que la muerte es algo natural y que lo vayan incorporando. Ahora aquí es importante cómo cada quien va guiando a los niños a que vivan su dolor. Hay arteterapia o hay algún tipo de terapia psicológica también, que los niños aprenden todo con el juego. En donde podrían los niños expresar sus emociones en cuanto al dolor. Si hay, sí. Porque no es lo mismo que un niño esté viviendo el día de muertos y jiji, jaja, cuando no ha vivido una experiencia dolorosa a cuando sí. Estoy de acuerdo contigo. Amiga, ¿dónde te podemos encontrar? Puedes localizarme en el teléfono del consultorio, es el 11002094, así es. Y también en las redes sociales para que le den like en Graciela Pereira Relationship Code. Muy bien, cualquier cosa que necesiten ya se van convertidas, pero ¿a dónde nos vamos? Vamos a un corte y regresamos. Recuerde que usted está en la revista inteligente de Canal 28. Esto es vida y estilo, pero vamos con Claudia Ábrego, porque más adelante tenemos ya a nuestro chef preparando pan de muerto. Así es, aproveche la pausa para ir por el recetario o donde usted quiera anotar los ingredientes para este pan de muerto. Y después para un delicioso champurrado que no puede faltar con Sebastián, Sebastián Martínez, chef, bienvenido. Esto será después de la pausa. Gracias, Sebastián. Ya volvemos. Y ya estamos aquí con mi querida Luisa, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, ahorita les vamos a platicar algo bien interesante para que usted esté al pendiente. Pero lo primero que les quiero contar es que miren el maquillaje que nos hicieron estas hermosas niñas, que a mí me lo hicieron en 10 minutitos. Rapidísimo. Pero súper lindo porque combinaron lo que era mi ropa con lo que era el maquillaje. Con tu maquillaje, así es. O sea, que no todo tiene que ser negro. No, podemos utilizar, de hecho la parte divertida de la muerte en México o de las Catrinas es eso, poder utilizar mucho color, muchos accesorios, piedras, brillantina, lentejuelas, glitter. Poder combinar muchos colores para que esto sea más divertido, no nada más algo relacionado con la muerte, sino la fiesta. A ver, vamos a ver, por allá también tenemos a Jerry que también nos lo maquillaron muy, me encantó, me encantó cómo se ve. De verdad sí parece el zorro. Ahí está. Muy ad hoc. ¿A él qué le pusieron? A él le utilizamos un poco de pedrería, obviamente colores blanquito para simular el fondo de la piel, utilizamos glitter también. Piedra. Y sombra, sombra, pigmentos también. Muy bien, muy bien. Tonos ahí, glitter moraditos, negros, etc. El de Claudia, bueno, me encantó. Vamos a ver el de Claudia, qué lindo le quedó. Ella también, en base a su vestuario, que traía un poquito moradito y negrito. Y negrito, sí, utilizamos en ella unas piedritas inclusive en forma de florecita. Para los dientes hicimos unos, con unos pequeños diamantitos. Estamos trabajando ahí medios rostros para que puedan lucir tanto el lado del maquillaje social como el lado divertido que sería celebrando este día, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues es que esto más hace camerino y por eso tenemos una gran sorpresa para ustedes. Le vamos a tener un concurso, un concurso en el cual se le va a regalar un curso de automaquillaje. Que a mí me encanta eso porque poderte maquillar tú solo es padrísimo, Luisa. Claro que sí, es básico. Sí, que no dependas de otros para poderte poner linda y que sepas para cada ocasión cómo maquillarte. Exactamente. Y además un set de maquillajes de camerino, pero con la dinámica, Luisa. Tienen que ir a la página de vida y estilo, checar ahí en el videíto de camerino las bases para que no se les vaya ningún detalle, pero se los platico igual. Por favor. Hay que ir a la página de camerino, darle like, buscar el cupón que está ahí en una de las secciones donde dice vida y estilo, sacar un screenshot de ese cupón, nos vamos a la página de vida y estilo, obviamente darle like y entonces pegar diciendo que participan. El sorteo creo que se va a hacer el 6 de noviembre, estén pendientes porque va a ser vía live en Facebook y por ahí van a poder participar y obtener, como bien lo mencionas, su curso personalizado totalmente, individual de maquillaje y aparte su kit personal ya no van a tener ninguna excusa para no lucir bellas todo el tiempo. O sea, claro, sabes que luego batalla uno para, y que el corrector, y que el maquillaje, y que la sombra, bueno ahí les van a dar exactamente todos los tips que ustedes necesitan para maquillarse, ustedes, porque acuérdense cada persona somos diferentes, tenemos caras diferentes, entonces que el sombreado y todo tiene que ser de acuerdo a la cara. Sí, claro, es bien importante que sea personalizado para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, poder pues por ahí hacer sus correcciones o resaltar simplemente la belleza que ya tenemos, ¿no? La verdad es que a mí me ha gustado mucho tomar un curso de maquillaje porque de verdad, oye, había cosas que yo no sabía hacer, resaltar los ojos cuando te lo enseñan, es padrísimo, los labios, donde ponerte la sombrita, es padrísimo, aparte con maquillaje de Camerino que es un maquillaje de excelente calidad, que es el que nos dan a nosotros aquí en el programa, entonces usted sea pendiente, volvemos a la dinámica. Vamos a la página de vida y estilo. Checamos las bases, vamos a Camerino, tomamos el cupón y lo pegamos en el video de la promoción que está en video y estilo y posteriormente esperamos ya pendientes el live que vamos a hacer para sacar al ganador y obtener todos estos maravillosos regalos. Ahí usted puede inscribir a usted, puede inscribir a su hija, a su abuelita, a su suegra, a su cuñada, pueden inscribir a toda la gente, mientras más gente se inscriba muchísimo mejor porque luego, ¿qué tal que luego volvemos a hacer otra promoción? Esto es realmente súper bien, Luisa, muchísimas gracias. A ustedes. Entonces esténse al pendiente porque realmente vamos a estarlo promocionando a cada rato este gran concurso que tenemos de automaquillaje y maquillaje de Camerino. Gracias Luisa. Gracias a ustedes. Gracias por nuestros maquillajes que estuvieron divinos. Vamos a continuar más en vida y estilo. Este llegó trinando, llegó sola y en su bocho, se dirigía con prisa, directo a Canal 28. Su misión era sencilla, el canal desaparecer. Al panteón quería cambiarlo hacia un nuevo amanecer. La calaca estaba loca de su cuerpo y de su mente. No quería perdonar a la televisión inteligente. Estas son las calaveras tradicionales de México. Usted comuníquese con nosotros, le recordamos nuestro teléfono, es el 20-20-8865. Platíquenos sobre su altar de muertos, su calavera o cualquier festividad. ¿Cómo está festejando a sus fieles difuntos el día de hoy? Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Será un gusto tener una comunicación con usted. Y mi querida Claudia, tenemos un invitado muy importante. Muchas gracias, así es querido Jerry. Vamos a hablar de seguridad, de seguridad privada y lo hacemos pues de la mano del experto. Le voy a presentar a nuestro amigo el licenciado Jesús Monsiváis, experto en seguridad privada, ¿verdad Jesús? Es correcto, así es. ¿Por qué en estos tiempos que corren, Jerry, se hace indispensable tener seguridad en nuestra empresa, en todo lugar? Pero seguridad privada en la empresa, ¿por qué Jesús? Claro, gracias. De entrada, buenos días. Un saludo al auditorio. La seguridad es un tema básico, ¿verdad? Tanto para las empresas como para las personas en sus residencias. En lo personal vivo en un ferroccionamiento que tiene seguridad privada y es un show todos los días, ¿verdad? Oye Jesús, bueno, ahorita estamos viendo en los últimos años que la mayoría de las nuevas colonias tienen su seguridad. Antes pues vivíamos en una colonia abierta completamente y ahora no, ahora todo ya es con seguridad. Exactamente. En este caso nosotros venimos a platicarles de cinco consejos para contratar empresas de seguridad privada, tanto para las empresas como para fraccionamientos privados, ¿verdad? Como bien lo mencionas, ¿no? Para escogerlo bien. Exactamente. Le escuchamos, Jesús. Así es. El primer consejo que nosotros le recomendamos es el siguiente. Por la experiencia, nosotros ya tenemos ocho años de experiencia, es primero detectar que la empresa realmente exista. Ah, ok. Una empresa de seguridad debe de existir físicamente, legalmente, con los permisos correspondientes. ¿Y cómo investigamos eso? ¿Cómo lo checamos? Exactamente. Cuando uno está realizando cotizaciones, normalmente se piden tres cotizaciones para contratar los servicios de una empresa, el momento que la persona es el contacto, tiene que solicitar a la empresa de seguridad los permisos correspondientes y es muy triste saber que a principios del año, 2017, había dos mil empresas de seguridad fantasmas. ¡Qué barbaridad! Entonces, es un tremendo peligro, tanto para las empresas como para los fraccionamientos privados, dejarles la seguridad de tu familia, de tu patrimonio que te cuesta tanto venir a trabajar y tener a tu... creyendo que estás trabajando y tu familia está desprotegida en tu casa, igual para las empresas, tanta inversión en miles o millones de pesos que se realizan en inventarios, los robos a hormigas, la maquinaria, los equipos, es muy complicado. Verificar que exista. Verificar que exista para empezar, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo consejo que nos recomienda? El segundo consejo es un tema un poquito complicado y fácil, ¿no? Los pequeños detalles, ¿no? Sí. Y diciendo, no hay que irse por el lado de la cotización en presupuesto. O sea, no es... no... porque acuérdense que lo barato sale caro. Me ganaste la palabra, tal cual, exactamente. Lo barato sale caro. Tanto hay guardias, este... imagínate que tienes una máquina que vale dos millones de pesos y es una línea de trailer que entran 30, 40 trailers todos los días. Entonces, es... contratar una empresa de seguridad barata, que a lo mejor los guardias no están preparados para reaccionar ante una empresa de trailers, es bien complicado. O sea, no podemos contratar un guardia económico porque los resultados pueden ser muy, muy, muy lamentables. Es que deben de estar bien entrenados y eso cuesta. ¿Cuál es el consejo número tres? El consejo número tres es cuando ya vi que la empresa sí existe, paréntesis, que la empresa sí existe físicamente porque los guardias tienen necesidades para cubrirlas, que necesitan su sueldo, pagarlos a tiempo y todo. Necesitamos... ya verificamos que existe, ya revisamos que la empresa que vamos a contratar, el tercer consejo es asignar a la persona que nos va a dar las consignas a las empresas de seguridad, que es lo que estamos esperando de ellas, ¿no? Por ejemplo, una empresa de seguridad es... entra un tractocamión y lo primero que yo necesito es tomarle las placas, pedirle la licencia al chofer y es muy peligroso el que no se lleve esto a cabo. Imagínate que entra alguien y no sabemos... Bueno, en nuestra colonia privada también. Bueno, en la colonia privada, en lo personal me tocó ir a una privada y es un churro todos los días donde el guardia pide la credencia del lector y si no la pide, no sabemos quién entra a nuestra casa. Y luego a veces nos molestamos, Claudia. Sí, como visitantes. O sea, que vamos deprisa y decimos, ay, me pidieron esto, pero es importante. Y de pronto las pueden llegar a perder si los guardias no están entrenados, a mí también me pasó. Me pasó que me perdieron mi credencial del lector. Sí, que esto no le pase, siga los consejos de Jesús. No, y igual, exactamente, el estar bien preparados, bien capacitados para poder reaccionar y cómo atender a una persona que se le pierde la credencial del lector, pues no todas las empresas lo realizan, ¿no? Y por eso comentaba hace un momento, imagínate, dos mil empresas que no están dadas de alta ni legalmente y las personas a lo mejor no están capacitadas ni preparadas. Imagínate que existen un fraccionamiento en el tuyo y que esa empresa haya perdido tu credencial del lector. ¿Qué consejo nos falta, Jesús? Muy bien. Vamos al cuatro, ¿verdad? Así es, el cuatro, el consejo número cuatro es ya asigné las consignas y lo más importante de todos, en todas las empresas de guardia de seguridad es asignar a una persona a la cual se va a ser responsable de a quién le voy a avisar. Claro. Vamos a suponer, Dios no quiera llegar a suder un evento y a quién le aviso, ya sea a las 24 horas, tanto en fraccionamiento como en una empresa privada, es sucedió lamentablemente un evento chiquito, grande, de emergencia, a quién le aviso. Y ese es un error bien común en las empresas que existe, que no designan a alguien o simplemente en las noches sucede un evento de robo o algo, le marcan por teléfono y no lo encuentran y la empresa sale ahí perdiendo. El último consejo, Jesús. ¿Verdad? ¿Cuál sería el último? El último viene siendo que hay que medir el resultado de la empresa, ¿verdad? Hay que ver y evaluar cómo se comportó la empresa, estoy contento, no estoy contento, estoy satisfecho, para poder continuar con un avance, ¿verdad? Oye, Jesús, bueno, y ya después de todos estos puntos, y si nosotros queremos que nos asesores, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, nosotros en este caso representamos a Grupo Corea, que la página viene siendo www.corea.com.mx. Corea igual con C, ¿verdad? Así es, Corea con C. www.corea.com.mx, estamos ubicados con ocho años de experiencia aquí en Gonzalitos, en la Colonia Leones, viene siendo Avenida Gonzalitos 995-B, Planta Alta, y el teléfono es 8301-3232, cualquier cosa, pues estamos para servirles. Ahí los esperamos, para cualquier duda que usted tenga, contrate, contrate, seguridad, que sea con los consejos que Jesús ahorita nos comentó. Así es, y esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Todo va a salir perfectamente. Gracias, Jesús, Monsiváis. Gracias, no al contrario, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Continuamos, tenemos más que presentarles, Jerry. Así es. Continuamos. Y ya estamos aquí casi listísimos para empezar a hacer un chapurrado con nuestro chef consentido, Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, qué gusto saludarte. Igual, igual, un gustazo acompañarnos el día de hoy con una receta deliciosa y bien mexicana. Ay, qué delicia, es un chapurrado, un chapurrado de chocolate. Vamos a ver, ¿qué ingredientes son los que necesitamos? Ahorita la gente no vio, pero en lo que estábamos platicando pusimos a calentar un litro de leche con medio litro de agua. Ok, muy bien. Te comentaba que es importante agregarle agua. Hay gente que lo hace con pura agua, hay gente que lo hace con pura leche, pero si tú lo mezclas, el agua con la leche, haces que el atole sea más ligerito, no te caiga pesado y no sea como una masa entera de lo que estamos comiendo. ¿Sabes qué? Porque yo sí le pienso mucho para tomar un chapurrado porque se me hace que es muy pesado. Muy pesado. Pero si tú lo combinas agua con leche, yo por ejemplo utilizo leche deslactosada y light. Y light. Entonces va a quedar más, más tranquilo. Más ligerito y mejor. Más ligerito. A mí me encanta el chocolate. No, qué raro, qué raro, no, ni lo creo, ni lo creo. Oye, y además le pusimos dos varitas de canela en lo que empiece a hervir para que suelte el saborcito rico de la canela. Que yo le preguntaba que por qué barritas y no canela en polvo, me dice que la barrita suelta más sabor. Suelta más el sabor. Es más la esencia. Es correcto. De hecho ya huele aquí. Sí, bien rico. Y además muchas veces cuando compras la canela en polvo viene diluida con azúcar o viene diluida con fécula de maíz. Entonces no viene tan pura como que quisiéramos. Entonces son dos barritas de canela, un litro de leche, medio litro de agua. Y la canela, ¿qué propiedades tiene? No, la canela es buenísima porque es un súper antioxidante. ¿Ah, sí? Súper antioxidante. La verdad ayuda a los omegas, tres, seis, nueve también a las grasas. Buenísima la canela. Además, es súper light para alcanzar. Además no tiene calorías, nada, ni azúcar ni nada. Entonces puedes consumirla sin problema. Oye, y le vamos a agregar 150 gramos o una bolita de masa. ¿Dónde conseguimos esta masa? En la tortillería. No sé. Tortillería, no hay muchas tortillerías ya. Claro que no, en todas las colonias hay. Sí. Vas y le dices, oye, ¿sabe qué? Deme medio kilito de masa, compra la masita, separa la de masa para hacer las tortillitas, unas quesadillas. Yo donde digo no hay. No hay, hay, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, en la hay. No, en mi caso sí hay. Estos son 150. 150 gramos. Vamos a moler la masita y se la vamos a ir agrandando poco, poquito a nuestra. Y en la, por ejemplo, en los supermercados también hay. Sí, también. Sí, puede ser. Vas al área de panadería y muchas veces tienen tortillería. Entonces, listo, ¿sabe qué? Véndame medio kilito de masa. De masa. O un cuarto a lo mejor para que no se haga tanto. Oye, y con lo que sobre, vamos a, ayúdame a mezclarle, por favor, para ir moliendo o diluviendo. Alma es muy buena para la cocina, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya me ha visto que sí le ando haciendo. Oye, ya con lo que te sobre, haces unas tortillitas, les pones quesito y las vas a freír. Ay, 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 ¿y por qué no trajiste unas veces? Fritas no, porque luego tienen más calorías. Fritas no, ¿por qué luego tienen más calorías? En el comal. En el comal. Quedan igual de ricas. Ya cuando vayamos viendo que no tenemos grumitos de masa en la parte de abajo, se va diluyendo, vamos a agregarle estas barritas de chocolate de mesa. Son muy comunes, las venden en el supermercado. Sí, que tienen a Sara García ahí. Es con el que hace tu chocolate. Puede ser la de Sara García o la otra, no, la blanca. Cualquiera, ya hay competencia, claro. La que quieras, la que te guste más. Ajá. Y vamos a ir mezclando poco a poco. Ahí es recomendable, se le agrega una taza de azúcar, puede ser sustituto de azúcar en su defecto. Por ejemplo, esto es una taza de azúcar, ¿cuánto se haría en sustituto? Dependiendo. Si es sobrecitos, puedes ponerle unos 10 a 12 sobrecitos. No, pero yo ya tengo ya los paquetes en mi casa de... Ah, bueno. ¿Cuántas cosas? Estevia. Estevia. Ah, bueno, puedes ponerle también. Si es granulada, también le puedes poner una taza. Oye, y si, por ejemplo, no quieren ponerle el chocolate a esta barra que ya tiene azúcar, ¿puede ser chocolate amargo? Sí. Ok. Acuérdate que lo estamos haciendo porque es así como el típico mexicano que... Que dulcecito y todo, pero vamos. Si estamos mezclando y se nos complica el movimiento, podemos retirar ya las varitas de canela, ya soltaron el saborcito. El sabor que necesitaba. Y se lo agregamos al vasito. Ay, para que sea de adorno. Es correcto. Mira, qué bonito. Bien delicioso. Oye, además, estuve toda la noche haciendo el pan. Toda la noche. Para que pudiera quedar bien, bien rico y bien bonito para traerlo el día de hoy. Yo no te la bañaste. Y todo lo que estaba también en altar afuera también lo hice yo. Te quedó hermoso, la verdad, ¿eh? Ya debes de casarte. ¿Cuántos tienes? 30. Pues ya, ¿no? Ya. Soy un alma libre. Ah, un alma en pena. Muy bien, un alma en pena. Que va buscando cadenas. Sí, me la sé. Oye, ya tenemos entonces bien mezcladito. Te fijas, poco a poco se va diluyendo la de chocolate que tenemos en la parte de abajo. Sí, y la verdad está cero complicado, ¿eh? Ahora, te fijas, tenemos una textura bien rica que no es, o sea, es un atole pero suave, no es un... Sí, un atole pesado. Es que es lo que le digo, que a veces a mí el atole es así como que, ay, tan pesado, se me hace que ni me lo tomo. Este parece un chocolatito. Exactamente. Oye, pues yo quiero probarlo. Ya estará. Nada más traje un vasito. Ya no, pero déjame le ponemos el azúcar. Con la pena. ¿Por qué es así conmigo? No, nada más. Es broma, sabes que soy un fan número uno de todas sus obras de teatro. Ay, qué lindo. Siempre voy a primera fila. Sí, sí, sí. Aunque no me saluden ni nada, pero bueno. Lo saludas, por favor, a la próxima. Como nunca le he llevado ramo de flores como la gente. No. Pues exactamente. No figuro ahí. Sí, ya sé, ya sé. Oye, ya huele bien. ¿Vamos a echarle más azúcar, no? ¿Pone toda el azúcar? Andale, muy bien. Hay que mezclar poco, poco, poquito. Ahora, platicamos ahorita. Ajá. Dice Alma que ella ha escuchado que hay unos champurrados que tienen cajeta o tienen otro sabor. Aquí mismo le puedes agregar cualquier una esencia o algún sabor. Ah, yo vi cajeta ahorita ya afuera. ¿Puedo traer ahorita y ponerle, verdad? Y hacemos como un café irlandés. Me parece perfecto. Bueno, este es el acompañante perfecto para el pan. ¿Dónde te podemos localizar? En Facebook como golosina.cakes para eventos y mesas de postres. Y también en mi Instagram como soy Sebastián León. Pero tenemos, todavía no me voy. ¿Por qué me estás corriendo? Todavía no me voy. Falta todavía hacer un relleno para el pan. Eso va a ser más adelante. Es correcto. Sí, entonces, ahorita aquí ya vamos a ir probando el chapurrado y ahorita seguimos con el relleno del pan de muertos. Te encanta estar peleando conmigo. Te encanta estar peleando conmigo. Vamos a ver, vamos a ver el reportaje que sigue. Sí, mira, sí. Ángel Robles quedó frío. Su muerte fue repentina. Ahora vive tranquilo en el canal de la esquina. Cuando la muerte lo quiso, se defendió la criatura. A don Ángel no le quedó de otra más que hablar de la cultura. La psiquiriciaca fue clara. No presentaba bondad. Le dijo, olvídate, Chavo, de la Radio Libertad. Que ahoritas calaveritas hechas por Homero Chávez, también locucionadas por él. Vamos a platicar ahora a otra cosa, mariposa, como decimos por ahí. Esto nos interesa. Vamos a hablar de la rectificación de actas. De pronto, viene mal tu nombre o alguna fecha. Cualquier acta se puede modificar o rectificar. Lo vamos a preguntar a los expertos. Me acompañan del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, precisamente de la dirección de lo familiar del instituto, el licenciado Alejandro Guadalupe Rodríguez, él es Hernández, encargado de la unidad de rectificaciones. Bienvenido, licenciado. De antemano, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Déjeme presentar también a su compañera, la licenciada Zulema Monsiváis García, defensora pública de la dirección familiar. Bienvenida, Zulema. Buenos días, Claudia. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué significa este asunto de rectificación de actas, Alejandro? Así, a grosso modo, como introducción. Bueno, el juicio de rectificación es un juicio especial. ¿Por qué especial? Porque tiene reglas muy específicas y es corto, es muy rápido. Ah, muy bien. Se promueve ante un juez virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es necesario llevar en físico la papelería al juzgado, sino escaneamos los documentos y se envían vía electrónica, precisamente, al juzgado virtual. Es rapidito, porque cuando escuchamos juicio pensamos, no, pues va a tardar. En este caso es rapidito. Es rápido. Se tiene que hacer el juicio para rectificar el acta. Así es. Muy bien. Ahora, Zulema, ¿por qué es importante que todos los datos de cualquier acta, nacimiento, matrimonio, divorcio, incluso, defunción, porque es importante que todos los datos estén, pero correctísimos, y al pie de la letra? ¿Qué pasa? Es indispensable para poder iniciar cualquier acción legal. Claro. Por ejemplo, te quieres divorciar, quieres cobrar alguna pensión, quieres actualizar tu credencial de elector, algún trámite de algún pasaporte, cualquier acción legal, es la base. Si el acta no está correcta, entonces no te sirve, digamos. No te sirve. Estoy entendiendo. Exactamente. Pienso, por ejemplo, en las personas que se llaman María Teresa y que le ponen Ma Teresa. Eso es incorrecto, Alejandro, por ejemplo. Así es. Es una costumbre, ¿verdad? Y no es correcto. No es correcto. Entonces, hay que cambiarla. Hay que ponerle María, completo. Claro. ¿Qué otros errores, Zulema, son frecuentes? Como, por ejemplo, ustedes que los ven del día a día. La fecha de nacimiento. También puede venir incorrecta. Así es. Alguna letra viene incorrecta. O el nombre, el nombre, el sexo. En algunas ocasiones puede ser que le pusieron masculino y era una mujer. Todo eso. Si viene mal el acta, ya no te sirvió. No te sirve. Hay que hacer la corrección. Ahora, ¿qué actas se pueden corregir, Alejandro? Bueno, aquí en el estado de Nuevo León, se corrigen nada más las actas que se hayan levantado por los oficiales de Nuevo León. Y si tú vienes de otro estado, vives aquí, quieres corregir un acta emitido en otro estado, ¿qué hay que hacer? Pues, acudir al estado que emitió ese acta. Ah, Nuevo León, nada más las de Nuevo León. Así es. Todas, nacimiento, defunción, matrimonio, casamiento. Así es. ¿Qué otras hay? Pues, más o menos, ¿verdad? La de divorcio también se corrige. Muy bien. Exactamente. ¿Quiénes podemos promover esta corrección de actas? Bueno, todas las personas mayores de edad. Ah, muy bien. Cuando es un acta de un menor de edad, pues, los representantes. En este caso, pues, los papás y si no tienes, pues, algún tutor. ¿Qué tan común es, muchachos, que abogados, que vengan así con detalles, con defectos? ¿Es más o menos común? Es muy común. Ándale. Es muy común. También se puede hacer por poder. Ah, también. Sí, también. ¿Cómo es por poder? Cuéntanos, Solema. Por ejemplo, alguna persona no puede acudir a hacer los trámites, va ante un notario, le extiende un poder a su persona que tenga de confianza, puede ser un familiar, alguna persona, de su confianza, y ya viene con el poder. Muy bien. Y es el representante de la persona que se va a hacer la corrección. ¿Cuáles son los requisitos, Alejandro, que ocupo para hacer la corrección de un acta y hacer todo este juicio? Bueno, ahí va a depender mucho de lo que queramos corregir. Dame un ejemplo. Si digamos que es un acta de nacimiento y está incorrecto el nombre del papá, pues ocupamos el acta de nacimiento del papá, inclusive en ocasiones el del abuelito, porque ya viene desde más atrás el error. Ok. Si es un acta de defunción donde no asentaron el nombre de la cónyuge o viene el, como lo mencionábamos ahorita, M.A. y es María, pues ocupamos el acta de nacimiento del esposo. Muy bien. Entonces, dependiendo del acta, ¿quieres agregar algo más, Solema? Sí, por ejemplo, en las de matrimonio, pues las actas de los esposos tienen que acudir ambos para hacer la corrección. Lo bueno es que a esta Defensoría Pública cualquier duda que usted tenga, usted les llama. En un momento más le damos dos datos. ¿Cuánto tarda o cuánto puede tardar el juicio? De 15 a 25 días, según sea el caso. Para que ya lo tengan correcta su acta, bien corregidito todo y puedan hacer los trámites que ocupen, ¿no? Así es. Una sugerencia que les hacemos y que la tomen en cuenta. Cuando vayamos a ir al oficial del registro civil a levantar un acta de nacimiento o de cualquier otro tipo, antes de firmar hay que checar y verificar todos los datos. Eso nos va a evitar en un futuro algún juicio de rectificación. Muy bien. Pues recordar que Defensoría Pública está para atendernos a todos, por igual, sin distinción alguna. ¿Dónde se encuentran ubicados, Solema? Estamos ubicados en el centro de Monterrey, Matamoros, 311 Oriente, esquina Congaleana, en el edificio central. ¿Hay algún teléfono para atención al público, Alejandro? Así es. Tenemos un call center que es el 2020-1548 y 2020-1560. Y para no batallar, los datos están en pantalla, Defensoría Pública de Nuevo León. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias por esta información y a corregir actas todas las veces que sean necesarias. ¿Me permiten, a propósito de agradecer, me voy a poner de pie, ustedes sigan sentaditos, porque es menester agradecer como cada mañana a Le Boutique por mi vestuario. Hoy combinó perfecto este vestuario en negro con el Día de Muertos, ya sabe, el saquito, pantalón. Gracias, Le Boutique, para no batallar, los encontramos facilísimo en el Facebook y en el Facebook nos enteran de todas las novedades que Le Boutique tiene para todas nosotras. Muchas gracias, ahí está. Vamos a continuar con más que presentarle esta mañana. Pues yo creo que así como ando de la garganta, como que amerito un atolito. ¿Verdad, Alma, Jerry, Chef, Sebastián? Como calientito, voy para allá. Ándale, vente para acá con el champurrado que estamos terminando. Sí, me vas a dar. Aquí tengo a los dos aquí discutiendo y peleando, pero bueno, vamos rápidamente. Bueno, que terminamos el champurrado, Jerry me va a ayudar a cortar el panecito a la mitad. Quiero aclarar, y esto va dirigido a la licenciada Verónica de la Rosa, me lavé las manos. Muy importante. Me lavé las manos, muy importante. Y voy a hacer un relleno, que le voy a poner una taza de azúcar glas, una barrita de mantequilla y una barra de queso crema. Muy bien. Oye, Chef, voy a formar una masita bien delicioso. Este pan de muerto te quedó delicioso. Oye, toda la noche, fermentando, haciéndolo, huesitos. Ahorita mencionaban qué significaban los huesitos y el centro, pero también tiene otro significado. A ver, platícanos. Significa el norte, el sur, el este y el oeste, los cuatro puntos cardinales. ¿Está bien eso? Y también representa a las cuatro deidades mayas, pero no me las sé, pero... Te las encargamos de tareas para la próxima semana, por favor, porque no nos puedes dejar picados. Entonces, los huesitos o los puntos cardinales o las deidades. Oye, ya tenemos partidito el pan. ¿Ya terminaste? Bueno, mientras, ayúdame, por favor, a servir el champurrado en la tacita que tenemos de este lado. De bárbaro, todo que es que... ¿Ahora ya te lo llevo? Sí. Y ya vamos a colocarle a nuestro pan. ¿Dónde quedó la cucharita que te presté, Alma? Aquí está. Aquí está. Voy a agarrar de este betoncito que tenemos de queso crema, voy a colocar en el centro y voy a poner en la base este queso crema. Mira qué rico. Le voy a agregar unas rodajitas de plátano. Dios, qué Dios. Dios, cuánta azúcar. Tantas calorías. Pero si me vas a dar permiso. Pues tantito, eh, tantito. Oye, ¿dónde está Claudia? Porque quiero que pruebe este pan delicioso. Oye, oye, también se puede hacer con esa crema de almendras con plátano, ¿verdad? Acuérdate que aquí es lo que tú le quieras poner. Eso es cajeta. Y voy a ponerle cajeta. No, Dios mío. Mira qué delicia. Son las calorías, señora bonita, de todo el día. Se come su pan y ya no puede comer más nada en todo el día. No, a ver, ahí sí que te creo, amiga. Y colocamos al adito del champurrado. ¡Wow! Y ayúdame a servir en los vasos el champurrado para convivir y comernos estos deliciosos panes. Y con esto festejamos a nuestros fieles difuntos hoy 2 de noviembre, donde estamos celebrando la vida. Sí, el día de muertos celebramos la vida de esas personas que ya no están con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. Este altar de muertos maravilloso de Canal 28. Que cabe mencionar que no están todas las personas que hubiéramos querido, no nos cabían ahorita todas, pero para mañana van a estar toditas completas los que nos faltaron. Gracias al equipo de compañeros que nos ayudaron también a armar el altar, porque no estábamos ahí solitos, ahí estaban apoyándonos, Vero de la Rosa, Marisol Castillo, Raúl Franco, su equipo de trabajo. Gracias a Camerino, Camerino por este maquillaje maravilloso, gracias Pati, muchísimas gracias. Y bueno, ¿y ustedes quién las peinó? Fíjate que María Esquivel hermosa, María Esquivel de Clínica y Academia de Belleza nos peinó muy lindas. Así es, así es que bueno, pues entonces a festejar, a festejar como dicen ellos, a celebrar la vida, a celebrar también la vida de quienes quisimos y que quedan para siempre en nuestros corazones. En el día de muerto, pero hay que celebrarlo. ¿Ahora sí me vas a dar uno? Con todo gusto. Oye, y ahora sí, otra vez, ¿dónde te encontramos? En Facebook como golosina.cakes para eventos, pasteles y meses de postres y en Instagram como soysebastianleón. Soysebastianleón. Así es. ¿Y Facebook particular? Sebastián Martínez de León. Sebastián Martínez de León. Así es. Viudo, casado, divorciado. Todo a la vez. Ajá, muy bien. Ándele, oye, yo voy a esperar un poquito porque claro que está calientito. Ahí estamos viendo este altar maravilloso con todos nuestros compañeros. Qué bonito. Que se nos adelantaron. Que paz, descansen todos ellos, honramos su vida, les recordamos con mucho cariño, les agradecemos todo lo que nos dejaron. Así es, y ya sabes, todavía está tiempo de poner su altar de muertos, pone sus escalones, ya les explicamos cada uno qué significaba. El agua, la vela, los sirios, las imágenes, las fotos, la comida, la flor, todo esto que está maravilloso. Puede ser algo chiquito, puede ponerlo en una mesita o en una maqueta, lo que usted quiera. La verdad es que hay que seguir nuestras tradiciones. Es una de las tradiciones más bellas que tenemos en nuestro México y que nos caracterizan en muchísimos países. Hermosas tradiciones. No, no vamos a permitir que muera este día de muertos. Nosotros les agradecemos en nombre de todo este equipo de trabajo, les deseamos un día fantástico. Y bueno, pues que viva la vida. Así es. Celebrando a nuestros muertos, celebramos la vida hasta mañana. Bendiciones, a las diez y media en punto aquí. Dile ahí, estime, sí, mero lo es. Que cuando las mueve el viento lloró, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento lloró, parece que están llorando.